Le di la vida a mi enemiga, es el tema de esta tarde. Y le contaba yo que Jennifer asegura que su hija la tiene amenazada con que le va a sacar sus cosas a la calle. Le cuento algo. Un día llegó Jennifer con su comida y la puso en el refri. Entonces, ¿qué se la come? El yerno, el marido de Michelle. Pues no va llegando Michelle y resulta que le sacó la comida porque le reclamó y le dijo, oye, era mi comida. Ah, es tu comida. Pues entonces el refri es de mi papá y como mi papá me dio la casa, entonces tu comida es hecha a perder. Así las cosas en esa casa. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! Adelante. Lamento tanto el haber apoyado a mí y a su marido para que se fueran a vivir a la casa. Y ahora me doy cuenta que él es un maldito vitor. Y mi hija la apoya en todo. Ahora somos enemigas. Estoy harta de los reclamos y la mala fe que mi mamá le tiene al papá de mi hijo. No me parece que mi exmujer se la pase corriendo a mi hija de la casa que a ella no le costó. No le veo lo malo que en estos momentos Michelle esté trabajando y yo esté cuidando a nuestro hijo. Por culpa de mi papá, la familia se destruyó y mi hermana me quiere sacar de la casa a la cual también a mí me pertenece. Jennifer, bienvenida. ¿Qué relajo en tu casa o la casa de tu marido? Yo ya no sé ni a quién le corresponde la casa porque sé que es un crédito infonavit. Y tu hijo, tu marido, que está separada de él desde hace dos años y medio, Edgar, se la dejó a tus hijas, a las hijas que tienen ustedes dos. A Michelle y a Shally. A Shally. Que Shally quiere decir en Nahuatl Arena. Ah, ¿verdad? Está bonito el nombre. Bueno, antes de comenzar y de entrar en materia, que esto es de verdad una cantidad de información que tenemos que cotejar, preguntarle a Erika, hablar con Fraga acerca de esta alienación parental que está tan clara y marcada, déjame presentarte precisamente a Fraga Hostos, que es psicóloga, y a Erika García, abogada. A ver, crédito de infonavit, que no han pagado. O sea, sigue pagando. Se sigue pagando la casa. Edgar. Edgar, mi esposo. De quien no te has divorciado, pero sí separado. O sea, él vive con su mamá y tú vives con las hijas en la casa. Sí. Ok, ¿y en qué momento o cómo es que él decide dejarle esa casa a sus hijas y, este, digo, de entrada, ¿se puede, Erika? Pues, primero que nada, hay que ver, hay que saber bajo qué régimen están casados. Estamos casados por bienes separados. Por bienes separados. Bueno, independientemente de esto, de palabra no puedes hacerlo. Y la señora, como según entiendo, se dedicó al hogar muchos años, tiene derecho a una indemnización sobre los bienes que van desde el 1% o hasta el 50% de esos bienes. Aunque sea crédito de infonavit. Sí, claro. O sea, es deuda únicamente del señor, pero la señora tiene derecho a esos bienes. Sobre ese inmueble. Así es. Y no, y de palabra no puede darle a los hijos las cosas. Además, hay algo muy importante, Rocío. Ella está casada. El vínculo matrimonial no se ha disuelto. No. Por lo tanto, ella tiene los derechos de esposa dentro de esa casa y no los hijos, y menos la que ya es más grande. Ya sea más hijo. Vaya, o sea, claro. Y decírselo de palabra no es válido. Que lo haga ante un notario. Claro. O ante el juez. Es que aparte, es como mucha falta de respeto, ¿no? Hacia ti. Jennifer, ¿o cómo lo ves? La verdad es que sí, Rocío. A ver, vamos desde el principio. ¿Por qué te separas de tu esposo? Porque me fue infiel. Me fue infiel. Le descubriste una doble vida, digamos, a través de las redes sociales. Sí. ¿Te tenía bloqueada a ti, a tus hijas de redes sociales? Sí, a mis hijas. O sea, se me hizo muy extraño todo lo que pasaba porque, pues, como cualquier matrimonio nos llevábamos bien. Entonces, sí. Entonces, pues, cuando me di cuenta, o sea, él me alejó de todas las redes sociales. Oye, pero cualquier matrimonio no te bloquea de redes sociales, ¿eh? No. Entonces, imagínate, ya desde ahí se están poniendo las algas al cuello. Pero bueno. Este, me di cuenta, pero también veía a mis hijas medio sospechosas porque estaban mucho tiempo en la computadora. O sea, ¿tus hijas ya sabían? Sí, Rosia. Mis hijas ya sabían y yo fui la última en enterar. Creo que... ¿Y lo tapaban? No lo taparon, pero... Pero sí lo taparon, o sea... pues, querían que estuviéramos juntos. Era lo que me dijo Chali después de tiempo. O sea, el papá no les pidió que no dijera nada. No. ¿Ellas se dieron cuenta y simplemente callaron? Simplemente callaron porque empezaron a encontrar en el carro juguetes, ropa de niño y realmente se quedaban Chali y Michelle calladas. O sea, ¿él tiene otra familia? No, la amante tiene dos hijos. Entonces, pues, cuando mis hijas lo descubrieron, se quedaron calladas. Cuando yo realmente me entero de todo eso, fue porque una amiga, pues, fui a su casa y le dije, ¿me puedes prestar tu teléfono? Realmente cambiamos los teléfonos y ahí fue donde yo me di cuenta que él tenía... O sea, ¿entraste al Facebook de tu amiga? Sí, del teléfono de mi amiga y de ahí me metí para buscarlo a él. Obviamente, porque como no la tenía de amiga, pues, era más fácil convencer, ¿no? O sea, entro al Facebook de él y ahí es donde empiezo a revisar todos los corazones, todos los likes y ahí me doy cuenta que está esta muchacha arriba del carro de él y obviamente exploto empiezo a hablar por teléfono a su mamá, reclamarle por qué no había dinero. O sea, y realmente así pasó, ya no había dinero, ya no había atención. Él era muy tragón, dejó de comer, así, llegaba... ¿En tu casa? Sí. ¿Comía en la casa de... Me supongo que comía en la casa de la otra persona. Pero seguía viviendo contigo. Seguía viviendo conmigo. Y ahí, ahí entonces, ¿qué decidieron? Que él se fuera a vivir a la casa de su mamá, que es tu suegra, y tú te quedarás ¿dónde? Yo, en ese momento cuando lo descubrí, me llevé a Shally con mis papás. Ajá. Realmente estuvimos ahí y, pues, cuando vi la situación, Michelle estaba muy, muy alejada. Muy alejada. O sea, Michelle se quedó con él. Se quedó con él. Pero ¿por qué se quedó con él? O sea, ¿por qué se separaron los hijos? Porque también eso es... Eso es alienación también, ¿no, Erika? ¿O no precisamente? Pudiera ser. No precisamente. Yo creo que a cierta edad los hijos ya no son tan susceptibles de ser influenciados por el padre. Ya deciden. Por esta violencia vicaria, que ahora es, se le llama violencia vicaria. Yo creo que ahí es un tema más de conveniencia. Ok. De que ellos eligen con quién quieren estar. Y normalmente con quién quieren estar los hijos cuando son grandes, con quien les proporciona más dinero. Además, ya no son sujetos, bueno, al menos la más grande ya no es sujeta de custodia. O en este caso, fíjate lo que sucedió. Pues sí, tienes mucha razón y tiene bastante lógica. Michelle se queda con el papá porque supongo que vio más posibilidades de tener libertad o ciertos permisos que obviamente con la mamá no iban a ser posibles porque con la mamá pues había un tema más de control o sí, o sea, restricción de horarios, educación, etcétera, etcétera. Y ahora después de que obviamente Edgar no tenía el tiempo para pasar con Michelle y entre el trabajo, la amante y demás, pues se limitaba a dejarle dinero y Michelle podía disponer de su tiempo como ella quisiera y pues, parán, estoy embarazada. ¿Quién fue la culpable? Según Edgar, la mamá, Jennifer. ¿Qué? ¿Por qué la descuidó? ¿Cómo la va a descuidar si ni siquiera vivía con ella? Entonces, en todo caso, el que debió haber estado vigilante de su hija era él. Ahora, la hija mayor de edad ya tiene cierta conciencia, ¿no? Mis papás se separaron, yo elegí venir con mi papá, yo tendré que hacerme cargo y responsable de mí misma. O sea, ¿te cargaron la mano a ti sí o sí? Realmente sí. Él me dejó sola. Y cuando Michelle salió embarazada, pues no me dijo, solamente desde, como yo vivía con mis papás, pues me mandó un mensaje diciéndome, mamá, estoy embarazada. Por eso es que no me quise ir contigo. Sorpresa, sorpresa. Fue algo muy triste, Rocío, porque obviamente pasó el tiempo y yo no podía acercarme a mi casa porque Edgar no me permitía. O cada vez que yo me acercaba empezaba a gritonearme en la calle, a ofenderme, a decirme que... ¿Tu marido? Sí, entonces lo que hice yo era meterme en la casa de una vecina y esperar a que él se fuera. Pero a ver, espérame, el infierno fue él. Sí. ¿Y por qué te, por qué te violentaba a ti? O sea, ¿por qué te gritaba a ti? Porque no quería que me acercaran simplemente porque era su casa. O sea, él decía, es mi casa y tú no puedes estar aquí. En el momento que tú te fuiste porque yo me fui en ese tiempo y que me dijo, está Michelle lo que estaba pasando, yo decidí regresar porque Michelle, cuando ya tenía siete meses, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que estés conmigo. Pero realmente yo no lo pensé dos veces. No, pero Jenny, pero a ver, fíjate lo que hacemos cuando ignoramos y vuelvo a recalcar lo que siempre digo aquí en este espacio. Ignoramos todos, algo ignoramos, ¿no? Todos somos de alguna forma ignorantes de algo. Fíjate lo que podemos hacer cuando ignoramos nuestros derechos, Erika. La casa les corresponde en todo caso a los dos, más que a las hijas. ¿Y con qué derecho después de que ellos, o en este caso Edgar, fue el que faltó al matrimonio? Ahora resulta que hasta ofende a la señora en vía público, no la deja acercarse a la casa, se tiene que ir, o sea, prácticamente con sus maletitas, todo mal. Aquí la señora lo que debió haber hecho y lo que puede hacer ahorita, puede hacerlo por dos vías, ministerio público o juez de lo familiar. Yo recomiendo más que sea juez de lo familiar, que exponga el problema de violencia que vive tanto con su hija la mayor como con el dueño de la casa, que lo saquen del domicilio, lo que siempre he dicho, que ordenen la salida y la señora en lo que se resuelva el divorcio puede hacer uso del domicilio. La ley la protege, pero no lo sabe. Ahora ya está en el domicilio, pero también, fíjate, la traen como a conveniencia. Ahora te regresas, ahora te vas, ahora te regresas, ahora no te acercas, ahora quién sabe qué. Ahora tú tienes tu boca regresarse porque a petición de Edgar dijo, ah, como tu hija salió embarazada y es tu responsabilidad, ahora te regresas a la casa para que estés pendiente de Michelle, del bebé, del marido, que es Oscar, y bueno, y obviamente Shally, que es la hija menor que vivía con ella. De verdad que esto es como que una montaña de cosas mal hechas que, bueno, vamos a tratar en este foro, vamos a conocer a Michelle para empezar a desmenuzar todo esto, Fraga, que no tiene hasta ahorita ni pies ni cabeza porque lo único que ha imperado en toda esta historia es la ley de Edgar. La ley de Edgar, él, sus reglas, él, su ley, él, sus motivos, él, su razón y Jennifer hasta ahorita simplemente ha agachado la cabeza y decir, claro, lo que quieran y eso sí, tienes que desembolsar dinero. Adelante con Michelle. Estoy harta de los reclamos de mi madre, ya quiero que se vayan. Estoy harta de los reclamos y la mala fe que mi mamá le tiene al papá de mi hijo. Quiero que me deje vivir mi vida y se vayan en la casa porque esa casa me pertenece y me la dio mi papá. Ay, Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy molesta, Rocío. Y mal también, estás legalmente, estás bien mal. Pues sí, pero... Pues sí, o sea, sí lo sabes, que estás mal. Bueno, es que mi mamá nada más se la pasa metiéndose en mi matrimonio. Ella quiere destruir mi matrimonio, dice que mi marido no trabaja, que es un huev... ¿Quién pagó el parto? ¿Tu parto? Mi mamá. ¿Quién paga los pañales de tu bebé? Mi mamá, pero eso no le da ¿Quién paga la leche de tu bebé? Yo y... Bueno, mi mamá me ayuda. Y eso no le da ningún derecho a tu mamá. Mira, sí le da derecho a tu mamá y realmente no debería tu mamá estar pagando ese tipo de cosas cuando tienes un marido, ¿ok? Un marido que sé que no hace nada, que no trabaja, que solamente respira y está ahí en la casa comiéndose lo que encuentra en el refri y bueno, dejó de estudiar pero tampoco trabaja y pues no tiene experiencia y no se la pueden dar de nada porque simplemente no tiene ni siquiera actitud para solicitar un trabajo. Pero a ver, Michelle, vámonos a la casa, ¿ok? Tu mamá está casada con tu papá desde hace 22 años, ¿correcto? Sí. Ok, tienen dos años y medio separados, no divorciados. ¿Sabes a quién le corresponde la casa más que a ti? Es más, a ti no te corresponde aunque tu papá te la quiera dejar mientras esté casado con tu mamá y aunque se lleguen a divorciar, según Erika, nuestra abogada, a tu mamá le corresponden los derechos de esa casa. El 50%. Pero mi papá pagó la casa y esa casa es mía. Mira, de hecho no la termina de pagar, es un crédito de Infonavit, pero lo que dice la ley es que si tu mamá se casó con tu papá, pues los dos tienen derecho sobre esa propiedad aunque le esté pagando el papá. Erika, es lo que nos dijiste, pudiera hacer mediante la indemnización en divorcio, ella tiene derecho a una parte de la indemnización, el juez va a determinar con base en sus estudios, en su edad y entonces muy seguramente le van a dar de esa parte de que le corresponde a la casa un porcentaje alto. Así es, ahora, eso es en lo que a la ley se refiere, en lo que a la psicología se refiere, pues también estás mal, porque fíjate nada más la manipulación fraga, pero además el abuso al que está siendo sometida Jennifer, quien ya se creyó todo lo que le están diciendo, la echan a la calle, sí, ahí voy, regrésate, sí, ya vengo, paga, pago, no me puedo acercar, no, no me voy a acercar, te tengo que ofender y te saco la comida del refri, ok, por Dios, también es mucho lo que permitimos, y yo cometí ese error, realmente, porque yo, cuando yo a Michelle la vi, le dije, mira, ¿sabes qué, hija? Porque ella se fue con su suegra y no aguantó más que una semana, entonces cuando ella se regresó, me dijo, es que no, o sea, la vida con mi suegra es insoportable, que porque se la pasa fumando, que porque se la pasa, no sé, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa, Fraga, es que la suegra debe ser esas personas que ponen límites y como a Michelle no le gusta que le pongan límites y está acostumbrada a hacerlo su santa voluntad, ¿no? Pues sí, Rocío, por eso la importancia de poner límites a tiempo para evitar todo este tipo de situaciones, esta actitud tan sumisa que tienes te ha llevado a que colapse todo tu sistema familiar, porque es una actitud totalmente sumisa, ¿qué puedes hacer ahorita? Poner límites, los límites van a hacer que todos tengan una forma correcta de actuar hacia ti, porque tú estás permitiendo que te traten así, como dice Rocío, todo lo que te dicen lo haces, es como un títer desafortunadamente así se ven las personas que no ponen límites como títeres, entonces ya es momento de comenzar a fortalecer tu carácter, aprender a decir no, la palabra no es una palabra mágica para que tú no permitas que realmente las otras personas te traten como pues ellos quieren tratarte como su títer, como te lo he comentado. Es una palabra bastante sana y que muchas personas debemos aprender y me incluyo en la bolsita porque para mí era difícil negar cosas hasta que entendí que dije ¡ay, qué bonito se sienta decir que no! Inclusive mejora tu autoestima, Rocío, decir no porque cuando tú estás diciendo sí, sí, sí a todo hasta tú mismo te sientes culpable porque sabes que va en contra de tus valores, en contra de lo que tú quieres y cuando dices no te liberas y no importa lo que digan los demás que ¡ay, qué egoísta, qué envidiosa! Perdónenme, primero soy yo y al final soy yo sin caer también en este actito egoísta porque también como mamá te corresponde de cierta forma ciertos roles pero ya con una hija adulta ya debe ser responsable de las consecuencias también de los actos. Claro. Pues sí, Rocío, pero mi mamá nada más se la pasa metiéndose en mi vida. ¿Por qué no dices que tratas muy mal a mi marido? Siempre le hace groserías, luego hasta el pobre ya no sabe ni qué agarrar, ya no quiere agarrar la comida. ¿Pobre él? Sí, porque... A ver, lo que hay en la casa ¿él aporta algo cuando menos de lo que hay en la casa? No, yo trabajo precisamente para eso pero mi mamá es bien majadera. ¿Y tu mamá también? Sí, pero, o sea, yo por eso mismo trabajo y mi mamá nada más le está haciendo caras, le hace groserías. No, no, no dices... Mira, esta... Ay, mamá, por favor. Mira, esta Shaly, o sea, me comentó como te había dicho, Rocío, me comentó... Shaly es tu hija menor. Es mi hija menor. Entonces me mandó un mensaje y me dice, mamá, mira, lo que pasa es que ya no me está gustando quedarme en la casa porque esta Michelle nada más se la pasa diciéndome, oye, ¿puedes ayudarme a poner la mesa? Es que Oscar va a venir. Es la que cuida al bebé, ¿no? Es la que cuida al bebé, literalmente. O sea, por eso no puedo dejarla sola. Ahora, mi pregunta aquí es, a ver, si Shaly estudia, está de vacaciones, tiene 17 años, está cumpliendo con sus obligaciones de hija, entregando buenas calificaciones, yendo a la escuela, etcétera, etcétera, y tú con tus obligaciones de madre. Entonces, si Oscar es el papá de ese bebé de seis meses, ¿qué carambas hace? No trabaja, no aporta, y encima, y tampoco cuida a su bebé, o sea, dejó la universidad. Sí lo cuida, pero mi mamá solo nada más se la pasa molestando. ¿A qué hora lo cuida si lo cuida Shaly? Pero sí lo cuida, o sea, bueno, a Shaly sí le pedimos permiso. Sí lo cuida, ¿permiso de qué? Oscar, no. O sea, de que cuide al niño. Pero no es su hijo. El hijo es... Es que yo lo que quiero que entiendas, Michelle, necesitamos que comprendas que el hijo es tuyo y de Oscar. No es hijo de tu mamá, no es hijo de tu hermana, ni hijo de nadie más, es hijo de ustedes dos y por ley los dos tienen que arreglárselas. ¿Cómo? Pues, ¿cómo se las arreglaron para tenerlo, para sacarlo adelante? ¿O qué? Sí, o sea, eso lo entiendo, pero pues también mi mamá... Parece que no. O sea, te pagan la leche, te pagan los pañales, te pagaron el parto, pues, ¿qué parte realmente entiendes? Así no dudo ni tantito que te vayas a echar otro par, ¿no?, de bebés. Pues, total, me van a estar resolviendo las cosas, ¿no? No, no, pero, o sea, aquí mi molestia es de que mi mamá se hace la víctima, ¿por qué no dice todos los maltrados? A ver, entonces, ¿qué vas a hacer? Aparte, te separaste de mi papá, esa casa ya no te pertenece, mamá, ya debería tener... Pero si estás escuchando... No quiero entender, no quieres escuchar lo que dijo... Estás no solamente cegada, negada a escuchar. Lo dijo ya un abogado. Es Erika, ¿la escuchaste o no la escuchaste? Sí, pero no estoy de acuerdo. Ah, no, bueno, esa es otra cosa, imagínate nada más. A veces no estamos de acuerdo, pero la ley dice otra cosa. Exacto. Además, yo te entiendo, tú estás perfectamente organizada en tu familia manteniendo al Señor. Es igualdad de género, deben de cumplir las obligaciones de crianza, pero ¿qué crees? Vete a tu casa, porque estás en una casa donde no te corresponde estar. Tu interacción familiar está perfecta, pero en tu casa y en tu espacio. Estás invadiendo un espacio y además lo estás asumiendo como tuyo sin que haya algo legal, sin que haya algo de por medio. Esto lo tiene que ver tu mamá con el juez para repartir esa propiedad o le den una indemnización y entonces ya con eso tu mamá se va de la casa. Pero no es tu casa. Por la ley de tu papá, no es tu casa. Pero es que, o sea, bueno, mi papá fue el que pagó la casa y tiene más derechos. Es que no la ha pagado. Tú no has pagado nada, mamá. Michelle, Michelle. Oye, siempre desde el tiempo que estuve con él, a ver, acuérdate, cuando estaba él mal, o sea, si él se rompió un brazo, ahí estaba. Si yo estaba al pendiente de cada cosa lo que le faltaba. ¿Y vas a cantar las cosas? Siempre te gusta cantar las cosas. Rocio siempre sale con que le canto y le canto y le canto. Mira, cuando se iba a trabajar... Yo no le cantaría. Yo traería hasta mariachi para acompañarme de todo lo que le... Porque la verdad, o sea, sí mereces reconocer y recordar lo que se ha hecho por ti cuando realmente tú te emancipaste. ¿Sabe lo que es emanciparse? ¿O no? Sí. ¿Qué es? Ay, mamá, ya ves, o sea... ¿Es? ¿Sabes o no sabes? No. ¿Sabes? No sabes. Ok, tú solita decidiste independizarte. ¿Ok? Tú solita te quitaste lo que por ley te correspondía. ¿Qué te correspondía? Como jovencita de 20, 21, 22, 23, 24, 25 y hasta 28 si quieres estudiar un doctorado, mis papás por ley tienen la obligación de pagarme mis estudios. Desde el momento en que yo, jovencita, decido abandonar mis estudios, renuncio a esos derechos que por ley tengo. Entonces, ya es mi obligación también por ley sacar mi vida adelante. No obstante, si me embarazo, pues ya tengo otra responsabilidad, Erika, no solamente hacerme cargo de mis gastos, de mis cuentas, de mi vida, sino también de mi hijo. No, Rocío, ¿y sabes qué es lo peor? Aquí hay que hacer dos precisiones. Estamos obligados a dar derecho de pensión, perdón, a los hijos hasta que concluyen la universidad. Excepcionalmente, si la interrumpen ahí por algunas cuestiones se puede dispensar. Y te tengo una noticia, tu mamá no trabajó afuera, pero la ley dice, no lo digo yo, la ley dice que el trabajo en el hogar es una retribución económica al matrimonio, por lo tanto, ella contribuyó. Paréntesis, Erika, sí trabajó afuera y también trabajó adentro de la casa. Doble jornada. Doble jornada. Pues, o sea, yo precisamente también con el dinero de mi trabajo le dije, yo te doy una parte. ¿Qué parte? ¿De qué estás hablando? O sea, por ejemplo, de mi sueldo. ¿Debo a la mitad del pañal o cómo está la cosa? Sí, o sea, para los gastos de la casa y todo, pero ahora resulta que quiere que yo le pague para que me haga el favor de cuidarme al niño cuando está viendo la situación. ¿Por ley corresponde, señorita o señora? Esa fue la de mi niño. Ella no tendría por qué cobrarme nada. Entonces, ¿qué harías? Entonces, mira, tu papá no está, ¿sí? Y nada más fue de que, ah, no, sí, tú vas a cuidar al nieto porque es tu nieto, ¿no? O sea, él abre la bocota. Pero tú también, ah, no, sí, mamá, pues entonces te dejo ahí al niño y allá te volas. ¿Y a mí quién me mantiene? Te pregunto, Jennifer, tu mujer, Jennifer, abuela de un bebé de seis meses, ¿tú crees que tú tienes derecho a que te paguen un sueldo en caso de que puedas tú cuidar a ese bebé? ¿Sí o no? Sí, claro. Por supuesto que tiene todo el derecho. No importa si es la abuela. Las leyes han cambiado mucho y adivina qué. Son leyes, no encuestas. O sea, no, ah, no, esta sí la quiero, esta no la quiero, esta sí la quiero, esta no, 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 esta, esta, esta ley, o sea, es que está muy pesada. A ver si mañana cambia o me decido a ver si cambia. Por Dios santo. La cambio, ¿no? La autocambio. O la cambio. Ahora, fíjate nada más lo incongruente de esta historia. Edgar, no, Oscar, que es el esposo o pareja de Michelle, el padre de ese bebé, estaba estudiando leyes y yo dije, bueno, ¿cuántos años tiene? 21. Ah, primer semestre ¿se quedó o qué? Sí, porque abandonó la carrera y me dijeron, no, ya iba bastante avanzado. No, pues entonces no estaba estudiando porque si entraba a las clases, pues bastantes bases podría tener de lo que el derecho es y lo que corresponde y lo que no corresponde. Como siempre le han dado absolutamente todo y el apoyo y el cariño y el consentimiento y todo, pues entonces ahora le resulta fácil a Michelle decir, es obligación de mi mamá cuidar a mi hijo, es obligación de mi mamá llevar los víveres a la casa, este, incluso los pañales, la leche, pagarme el parto porque, pues es mi mamá, a mí me corresponde porque, pues por ley tiene derechos sobre, este, yo tengo derechos sobre ella y ella tiene obligaciones que cumplir conmigo, pero cuando a mí me trate, me toca dar de regreso, pues ya no quiero, ¿no? Porque se siente merecedora de todo y eso es lo que la mamá le ha reforzado continuamente, pues si te lo mereces cuando ni siquiera el mínimo esfuerzo haces para que realmente pues todo lo que hace tu familia por ti tengas por lo menos un mínimo de agradecimiento porque veo tu actitud totalmente, pues hasta como egoísta con tu mamá. Una cosa muy importante es que tú ya eres mamá, imagínate ¿qué pasaría si en un futuro tu hijo te hace lo mismo? ¿Qué piensas de eso? No, pues o sea, no creo que la verdad mi hijo me hiciera lo mismo porque yo sí le he dado un buen ejemplo. Ay, ¿y tu mamá a ti no? Pues no, ¿en qué te faltó el respeto tu mamá? Eso de que se haya separado de mi papá, o sea, ella perdió ese derecho desde que se fue. te pregunto, ¿quién faltó en ese matrimonio, tu mamá o tu papá? Pues mi papá, pero o sea, ella también tiene su parte y nada más se está haciendo la víctima. ¿Qué parte según tú tiene tu mamá? Pues o sea, de que siempre se victimiza y siempre se quiere hacer como la perfecta, la que, ay, ella no hace nada y a mi papá nada más lo está molestando y todo. Te pregunto, ¿tu mamá sí hace? O sea, ¿sí ha hecho mucho faltándole el respeto a tu papá o a tu casa o a ustedes mismas como familia? Pues es que se mete en la vida de todos, o sea, ella quiere que las personas actúan como ella quiera. Eso no es faltar y eso de meterse en la vida de todos es una constante desafortunadamente no solamente en las familias, en la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿tú entonces justificarías el que tu pareja, el padre de tu hijo que se llama Oscar, te faltara el respeto y te fuera infiel? Pues es que yo sé que eso no pasaría. No, ¿por qué no? Porque él me ama mucho y yo lo amo mucho. Tanto que apoyó. Tú lo amas tanto que lo mantienes. Pues es que no lo mantengo, o sea, él también busca trabajo y todo, pero pues o sea... ¿Y por qué tú encontraste trabajo y él no? Se supone que las mujeres llevamos mucha desventaja en eso, ¿lo sabías? Sí, pero o sea, él sí se esfuerza y todo, pero pues nada más, igual mi mamá lo ataca y todo, entonces él se siente vulnerante. No es atacar, Michelle. Es que sí me ataca, Rocío. No es atacar ni a Oscar, ni a ti, ni a nadie, es poner las cosas en el justo lugar que corresponden y no seguir haciendo cosas indebidas. No es justo, en verdad que no lo es, que le esté encargando la mano a tu mamá y que tu mamá se siga dejando. Lo que yo no entiendo, Rocío, mira, a mí me daba coraje que cuando él estaba, cuando estaba Oscar ahí acostadote, llegaba ella y le decía, porque yo me compraba cuando yo estaba, estaban en mi trabajo, iba por mis compras, llegaba a mi casa, bueno, una cremita para peinar me la echaba, ¿no? Y me decía, me regala, oye, pues dile a tu marido, no, pues es que, amor, me compras una cremita de peinar y el otro haciéndose el tonto. ¿Y de dónde le va a comprar? ¿Con qué ojos de mí la tuerta? O sea, ¿con qué dinero le va a comprar? Era mi coraje y le dije yo a ella, oye, vas a estar esperando nada más a que él te esté dando, pues busca trabajo, yo te apoyo con el niño, pero de ahí aprovechó y siempre era lo mismo y yo, Oscar, lo que hacía nada más era, ay, no, pues es que, que, pues bueno, este, Choli, pues me ayudas aquí o me ayudas allá, mira, me preparas esto, me preparas el otro y ella se quedaba callada. Entonces, cuando yo quería salir, cuando yo quería llevarme a Choli para, para comer unos taquitos, yo la verdad, eso sentía hasta feo dejarla ahí, porque yo decía, uy, cómo te los fuera. Pues sí, era mi hija, pero... ¿y por qué no reconoces que Oscar es un buen padre, mamá? O sea, tú siempre ves lo malo, él es muy buen padre, ¿por qué ahí no dices nada? ¿Por qué? Es muy amoroso con el niño. Cuando lo ve, ¿no? Él siempre está ahí con el niño. Cinco minutos cualquiera, ¿no? Pero él le da muy buena educación, le da valores, le da amor, o sea, y porque eso no lo ves, nada más te enfocas en lo malo. Ahora, este Oscar siempre va a buscar trabajo y todo, y pues... Y no encuentra. Pues sí, pero, o sea, precisamente, pero tiene la intención de hacerlo. nada. Ay, sí, ¿verdad? Y siempre lo estás ahí haciendo menos y todo. Y así me conozco, el tanto es lo mismo, Michelle, siempre así, así, siempre lo mismo. Michelle, ya estás sacando hasta del refrigerador que compró tu papá, según tú, es de la comida de tu mamá. Estás haciendo muchas cosas que están mal, Michelle, y no se vale. Y yo necesito hacer pasar justamente al papá de Michelle, todavía esposo de Jennifer, que es Edgar. Adelante, producción. No me parece que mi exmujer se la pase corriendo a mi hija de la casa, que a ella no le costó. La mamá de mis hijas perdió la oportunidad de permanecer en la casa cuando se fue de mi lado. Ahora esa casa solo le pertenece a mis hijas, ¿qué no lo entiende? Mis hijas siempre van a estar por encima de su madre y de cualquier mujer. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, socio. Molesto, molesto por la situación que se vive con mi familia. ¿Ah, sí? Misma que provocaste tú de alguna forma o de muchas formas. Culpa de mi exmujer. ¿Qué onda con tu amante? ¿Sigues con ella? Sí, sí, yo ya estoy separado de... ¿Estás separado de tu mujer más no divorciado? Ella no ha hecho los trámites del divorcio. ¿Y tú tampoco? No. ¿Por? Pues ella es la que se salió de la casa. Ajá. ¿Tú la corriste? No. Ella cuando descubrió que yo estaba saliendo con la otra persona, decidió salirse de la casa. Pero cuando ella quiso regresar, tú la corriste. Sí, porque ella fue la que decidió salirse. Ok, no importa quién se haya salido, incorrecto que te haya salido, Jennifer. Sí, pero de ahí se aprovechó él. O sea, de ahí se aprovechó. Sí, nos queda claro, pero... Porque no se vale, no se vale todo el sufrimiento que he vivido. O sea, cuando ella estaba mal, cuando ella estaba en el hospital, yo esperaba que él mínimo llegara y yo le marcaba y no. Ah, no llegó. Yo tuve que pagar todo. No llegaste cuando nació, ¿no es tu nieto? No. ¿Y eso? A ver, dime, ¿y entonces? ¿No te importa que no haya llegado tu papá? No, pero es que siempre está cantando las cosas. Te pregunto, ¿te interesa o te importa o no? Ella es la culpable de que haya salido embarazada Michelle, ella es la que se nos ha dado. ¿Con quién vivía Michelle? Michelle conmigo, pero yo tenía que trabajar. ¿Por qué? A ver, si vivía contigo, ¿es tu responsabilidad? Sí, no le faltaba nada. Comida para la escuela y todo. Económico. Económicamente. ¿Y qué tal la atención? Pues yo trabajo, también tengo que, no puedo dejar las cosas. Después tenía que dejarla. ¿Por qué? Porque luego me hablaba Michelle para decir, no, yo mi mamá se está metiendo. Edgar, la realidad es que ya como mayor de edad que es tu hija, ¿ok? Ya sería su responsabilidad el que se cuide, se embaraza, no se embarace o asista a la escuela o no. O sea, ya es una cuestión de conciencia, de madurez, de responsabilidad, ¿ok? Pero no se vale, señor, que estés de todo lo malo que ocurre, culpando a Jennifer. Nada más falta que digas, no, es que yo tengo un amante, porque Jennifer me orilló. No, te voy a decir algo, Rocío. Ay, no bueno. Claro que sí. No quiso apoyar a Shaly, no quiso apoyarla en la escuela, porque a medias le da, y en cambio a Michelle sí ya le ofreció. ¿Cómo que? A ver, espérame, 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 espérame. Por favor, rebobinemos un poquito ahí. ¿Cómo que a medias tiene que apoyar a Shaly? Sí, porque a veces nos manda dinero y otras veces no. Así nos deja. Y yo todavía tengo que... Claro, a ella ya le toca, A ella yo estuve, mientras ella estaba en la casa. Alimenticio o alimentario también. Yo estuve manteniendo ella, se quiso salir y Shaly quiso irse con ella. ¿Qué crees? Entonces ahora ella ya le toca. Edgar, te tengo varias noticias no muy buenas para ti, dado que estás comprendiendo que la ley o tu manera de ser y de actuar el resto de tu vida, a partir que tienes un amante, pues tiene que ser de otra manera. No, estás incumpliendo la ley por todos lados. Primero, te tienes que separar o divorciar legalmente de tu esposa. Yo creo que es lo más conveniente y sano. Yo estoy dispuesta a firmar. Una, dos, tienes que cumplir con una pensión alimenticia. Si no lo has hecho, ¿cuánto tiempo tiene que no le da? Ya tiene como tres meses que no nos da. Bueno, ya tienes, ya tienes una deuda. Y es para las dos hijas. Erika. Para la esposa y para la hija. Para Shali. Por estar casados. Ah, claro, porque ella ya se masicó. ella ya. Pero tú, por estar casados por bienes separados, aunque tú trabajes, si tus ingresos son notoriamente menores a los del señor, él te tiene que dar una pensión alimenticia complementaria. Y a tu otra hija le tiene que dar pensión alimenticia hasta que termine sus estudios universitarios. No es la ley del señor. Yo creo que antes de iniciar todos estos procedimientos, estás muy frágil y la experta te dirá qué es lo que tienes que hacer. Tienes que estar fortalecida porque estás, perdón, no, no quiero decirlo, pero estás ante la actitud de un macho, a la actitud histórica que todas las mujeres hemos padecido a lo largo del tiempo. Y creo que es tiempo ya de romper esas cadenas. La sumisión no te sirve. De nada. No, Rocío, yo mientras estuvo en la casa no les faltaba nada. Tampoco le parece la ley, dice. No, o sea, sí, sí, sabes. Ella decidió salir. Te presento primero, ¿no? Porque yo creo que aquí está mi error y lo tengo que asumir. Erika García es abogada y Fraga Hostos es psicóloga. O sea, no creas que son dos actrices que me encontré por ahí que no tenían chamba, entonces dije, ay, pues mira, les vamos a dar chamba y tú vas a ser psicóloga y tú vas a ser abogado. No, son especialistas expertas cada una en su profesión. ¿Ok? Entonces, si Erika está diciendo, debes una pensión alimenticia, tanto para tu esposa, porque sigue siendo tu esposa, como para tu hija menor, es que es así. Ahora, sí tienes que pagar. ¿Por qué? Porque si no pagas, puedes ir a dar a prisión. Son varios apercibimientos que se te van a hacer legalmente. Tienes que ir ante un juez y el juez tiene que determinar qué pensión tienes que dar para cada una. Pero también te tengo una noticia que a lo mejor no te va a gustar mucho porque 22 años de matrimonio. Y fíjate nada más, mientras tú te tardes más en divorciarte de la señora, más va corriendo el tiempo que tú vas a tener que pagarle una pensión alimenticia. Porque dependiendo de los años que estás casado con ella, son los años que tú le vas a tener que pagar la pensión alimenticia. Es decir, los próximos 22 años y medio hasta hoy, le vas a tener que pagar a la señora. A lo mejor estaría bien remachar todo eso todos los días. A veces a los señores se les quitan las ganas de tener tanta amante, ¿no? Es que de verdad, o sea, no les va a alcanzar el cheque, ¿no? Al no hacer las cosas como deben ser, se les van a quitar las ganitas, se te quitaron. Ella ya trabaja, ella ya trabaja, ahora sí, ahora sí ya. Antes nada más estiraba la mano. ¿Escuchaste lo que dijo la licenciada? ¿Qué dijo? Que tengo que pagar manutención. Y que así ella trabaje, tú tienes que igualar. Fíjate nada más, vamos a suponer que tú la llevabas a Acapulco una vez al año, a la señora, durante X tiempo, mientras estuvo casado contigo. ¿A qué crees que tiene derecho tu esposa, la señora Jennifer? Pues no sé, ¿a qué? Tiene derecho a lo mismo. Tiene derecho a tomarse una semana o 15 días, o lo que sea de vacaciones. En Acapulco, en lugar similar a ese, el nivel de vida que tú le diste como matrimonio, estás obligado a seguirselo sosteniendo. ¿Es así, Erika? En la mayoría de los casos es así. A veces por cuestiones, por insolvencia, pero insolvencia legal, porque hay gente que se declara fraude, por medio de fraude. Lentamente es declaro. Sí, sí, sí. Este sí, en teoría, sí debe de ser así, y lo repito, están casados por bienes separados, aunque ella trabaje, le tiene que dar la pensión alimenticia complementaria, porque con lo que ella gana, no se puede sostener. Más aparte, la indemnización de los bienes, que eso lo determinará el juez, no el señor. Resulta que la casa, tú la casa, de lengua me como un plato, le dices a Michelle que ella, esa casa le corresponde tanto a Michelle como a su hermana, ¿cierto? Ok. Y no es así. También ahí te tenemos que corregir. La casa, no importa, pero sigues casado con la señora. Ella no ha aportado ni un peso. No importa. Es tu esposa. Tú decidiste casarte con la señora y la señora contigo. Entonces, la ley les protege a los dos por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuera al revés, si fuera casa y crédito de Jennifer y ella lo estuviera pagando, a ti te tendría que corresponder la mitad de esa casa. Es lo que dice la ley, y vuelvo a repetir, es ley, no encuesta. No estamos aquí. Yo ya me salí de la casa. Ahora le toca a ella también ya irse y dejar a Michelle que haga su vida. Eso se lo tendrías que decir a un juez, no a mí, porque la ley dice que tú tienes que proteger a tu familia. Todavía sigue siendo tu familia. Y el hecho de que te divorcen no quiere decir que, ah, no, entonces me voy a divorciar mañana para ya no pagar. No, de todos modos vas a tener que pagar. Te digo que se les quitaría la gana. 21 años, madre de un bebé de seis meses y pareja de Oscar, que también ni ni, ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y te da orgullo tener a ese yerno? No, no me da orgullo, pero no me estoy metiendo como lo hace. No, lo está solapando. ¿Sabe lo que es solapar? No, porque yo no, ya hasta ahorita... Tú estás permitiendo que una relación así se lleve a cabo y sí te estás metiendo porque tú le dijiste a Michelle y a tu otra hija algo que es indebido, es ilegal, no va a proceder nunca jamás en la vida. Esa casa es de ustedes dos y aparte le das la orden a... Es que no, claro no. O sea, por favor, no des por sentado algo que no es correcto. No puede ser esa casa para las dos hijas, a menos que ustedes falten y dejen en un testamento que las hijas son las herederas. Por ley, ya lo dijo Erika, varias veces, esa casa les corresponde a ti y a tu esposa. Nada más. Así que no andes dando ideas de que no, tú sí, es tu casa, tú haz lo que quieras, corre a Jennifer si quieres. O sea, sabemos cómo te expresas de tu esposa. Sí. ¿A poco no te da vergüenza? No, yo ya me salí de ahí y ella también tiene que salirse por el bien de nuestra... Yo no tiene que salirse. Yo te lo haría propuesta desde un principio. De hecho, no te salgas, consejo. ¿Para qué? Para que ellas estén bien. No, ellas van a estar bien cuando sepan lo que es pagar renta, luz, agua, pañales, leche, comida para ellos, la emergencia médica y todo lo que viene, entonces ahí van a empezar a pensar, ay, no me va a alcanzar, mejor me quedo otro rato, estudio, realmente me hago de armas que me permitan resolver mi vida a futuro de la mejor manera y entonces ya invito a otros seres humanos a venir a este planeta, ¿o no? Pues sí, pero ella no tiene la necesidad, pues si tiene una casa por la cual estuve trabajando y me estoy... Otra vez, no sigas alimentando esa idea de que la casa es de ella, porque no es de ella, a menos, a menos que ante un juez te divorcies de la señora y él determine pues que le pague su 50%, entonces ahí tú puedes hacer con tu casa un cucurucho si quieres, ¿no? Y llenarlo de cacahuates, si esa es una opción. Lo que determine el juez, lo que determine el porcentaje, porque te repito, como son bienes separados, va desde el 1 hasta el 50% de indemnización, pero lo que ella debe de hacer es ya pedir el divorcio con el juez, acompañarlo del convenio para que esa casa incluso se grave, para que el señor no vaya a ser un... Porque así como veo las cosas, la va a poder vender en cualquier momento, entonces es necesario que ya acude al juez, que le explique la situación y que de manera preventiva se grabe ese inmueble para impedir un mal uso por parte del señor. Cuando se refiere a grabar, ¿sabes a lo que se está refiriendo? ¿O no? No. No, ok. ¿Cuándo? Por favor. En el registro público de la propiedad, grabar es hacer una anotación donde dice esta casa está embargada precautoriamente o esta casa está impedida de ser enajenada, vendida, por un trámite judicial. Pero eso lo tiene que hacer el juez mediante una orden. ¿Y qué sucede? Que si alguien la quiere vender, esa casa y esa propiedad tienen que pasar por un notario, ¿ok? Y el notario lo primero que va a pedir es necesito documentación de que la casa esté libre de gravamen. Cuando el notario se da cuenta que está grabada, que hay un juez que ha determinado que esa propiedad está en juicio, está en litigio para ser dada alguna de las partes o dividida o lo que sea, ya no se puede hacer la venta. Automáticamente es un candado legal que tenemos en este país para que esa propiedad no sea vendida. Entonces le dicen, señores, gracias por participar, pero no se puede vender la casa hasta que no termine la resolución del juez y se determine con quién, quién se queda con qué. Pero bueno, Oscar, ay Dios, es la pareja de Michelle, papá de ese bebé de seis meses, público. Adelante con él. No le veo lo malo que en estos momentos Michelle esté trabajando y yo esté cuidando a nuestro hijo. Pero a quién no le pareces a mi suegra que se está metiendo en nuestra relación todo el tiempo. Total, si no le gusta, pues que se vaya de la casa. Total, no es de ella. ¿Cómo estás? Pues muy molesto, Rocío. No me digas. Con mi suegra porque no sabe lo mal que la estoy pasando por sus humillaciones, por sus desprecios. Por sus faltas de respeto hacia mi persona. ¿Estás molesto porque va por la leche, los pañales y porque ha pagado el parto de tu hijo? Obligaciones tuyas las ha cumplido ella. No, no es por eso. ¿Te molesta? Es una falta de respeto hacia mi persona que me siga molestando, que siga diciendo que soy un aragán y un we**o. Cuando salgo a la calle... ¿Lo eres o no lo eres? No, no lo soy. Claro que no lo soy. No estás en la casa todo el día echadote. Me salgo a buscar trabajo. Pero ¿cómo quieren que me den trabajo si ni siquiera me dan la oportunidad, me brindan la oportunidad de desempeñarme? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué? ¿De qué has trabajado? Trabajé de albañil, trabajé de construcción, de muchísimas cosas. Puedo decir que soy multíduos. ¿Y ahí no te dan trabajo? No me dan trabajo, pero yo quiero desempeñarme en lo que me gusta, en lo que son las leyes. Pero igual también porque me piden que soy de estudios. A ver, por favor. ¿Hasta qué semestre llegaste en la carrera? Hasta octavo semestre. Ya casi le iba a acabar literalmente, Rusia. ¿Y qué aprendiste? Aprendí sobre leyes, sobre lo que es los juicios, lo de divorcios. Igual es lo que me gustaría. ¿Sobre los derechos aprendiste algo? Los derechos, claro que sí, Rusia. A ver, si yo fuera abogado, yo no te daría chamba. Yo no sé si Erika te daría trabajo. Fíjate nada más, quiere un trabajo en el área jurídica, como asistente, como qué sé yo. Yo los asistentes que he visto y que conozco, Dios mío, o sea, son movidísimos y lo que le sigue. Y aparte, o sea, no paran un segundo. Pero obviamente son conocedores de la ley, no a la altura y al grado de un abogado como lo eres tú, Erika, pero para eso están ahí, o sea, siguiendo a su mentor, observando con hambre de absorber el conocimiento, ¿no? No, y aparte me extraña que diga que no hay trabajo. Todos los abogados necesitamos pasantes. Así es. Se les paga muy poco, es la verdad, a unos no, pero pues si tiene tanta hambre de conocer leyes y de hacerlo, pues hay miles de abogados en este país que te pueden dar trabajo. Claro. Ahora, si quieres ser, o sea, trabajar de pasante con un sueldo de abogado, ahí sí como, como. No es que sea eso, Rocío, sino que también por culpa de mi suegra le disgusta todo lo que hago, o sea, hasta para respirar, fíjate, para respirar le disgusta. ¿Le molesta tu respiración? Hasta para ir al baño. ¿Qué jadeas o qué? agarra hasta las cosas del refrigerador. Mira, Rocío, de lo que yo gano, de lo que yo gano, o sea, no, obviamente no puedo comprar mucho y lo poquito que le llego a comprar a Shally, aquí llega Oscar, abre el refrigerador y se come todo. Pero si a Rocío no le gusta, pues la puerta está demasiado grande, pues se puede ir. O sea, que nos quedamos de acuerdo. ¡Otro! O sea, Rocío es muy... ¿Qué? Espérame, espérame. ¿Qué? Pues sí, porque si no le guste, pues que la puerta está demasiado grande y con todo respeto pues bye bye. No, 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 a ver, como dicen los abuelos, como dicen los abuelos, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Estás escuchando lo que está diciendo Oscar? Sí, estoy de acuerdo con él. Oye, además estudió derecho y es aberrante lo que está diciendo. O sea, la quieren despojar ilegalmente, también puede acudir al Ministerio Público porque ella está en posesión del inmueble y aquí el pasante lo que está diciendo, creo que no aprendiste bien. Además, te pregunto... No, 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 o sea, no aprendió nada. No, no, ¿y sabrá cuáles son las obligaciones con su hijo? ¿Sabes, te acuerdas que te enseñaron en la universidad respecto de las obligaciones con tu menor hijo? Atención al hijo, mantener este... que no le haga falta nada al niño, sobre todo eso, estar siempre con él, siempre a su lado y aquí estoy, siempre estoy con él. Y alimentarlo, ¿no? Sí. Y alimentarlo. Luego entonces, si tú tienes una obligación con un menor y no te dan trabajo como abogado, pues busca otro trabajo porque el niño no se va a esperar a comer. Estás incurriendo en un delito y en muchas causales para que te quiten o te suspendan la patria potestad. Me extraña y la verdad, me indigna que digas que estudiaste derecho y actúes de esa manera y además te sientas con derecho de correr a la señora. Creo que estás bastante equivocada. Una falta de respeto. Mira, yo no soy pasante, pero yo sí te voy a pedir un favor. No vuelvas a decir semejante sandés porque puedes confundir a muchas personas con esta arrogancia o actitud que tienes y además te crees que sabes la ley porque fuiste a la universidad. Pues yo creo que a dormirte en el pupitre porque realmente no sabes absolutamente nada. No solamente no tienes ningún derecho en vivir en esa propiedad, como también estarías incurriendo en un delito si te atreves siquiera a intentar despojar a la señora de su propiedad. Estarías realmente metiéndote en un problema serio. Ni se les ocurra cambiar la chapa y mucho menos despojar a la señora de la propiedad. Y tú ni se te ocurra por favor por mucho que te digan salirte de ahí hasta que un juez no determine qué se va a hacer con esa propiedad. Pero además les tengo noticias, señores. Noticias que ninguno sabe. ¿Por qué andas acosando a Shally? Porque ya la intentaste besar. Nadie sabe, ¿verdad? Pero sí lo sé yo. ¿Y saben quién lo sabe también? Shally. Bueno, ahí está Shally y yo necesito que pase para que nos diga enfrente de Oscar algo que le está negando. Que no la ha acosado. La intentaste besar. Y ahorita ya que no lo diga. Adelante. Mi papá engañó a mi mamá y por eso se destruyó mi familia. Mi hermana me quiere sacar de la casa a la cual también a mí me pertenece. Mi hermano ¿cómo puede dejarse manipular por un patán y quiere correr a mi mamá de la casa? Ahora ya no soporto más al aragán de su marido. El que sale sobrando de la casa es él. Bienvenida, Shally. Gracias. ¿Cómo estás? Muy molesta, muy enojada porque ¿cómo puede ser posible que su esposo de mi hermana y mi hermana quieran sacar a mi mamá de su casa? Eso no va a ser posible. Que fue o es el patrimonio de mi mamá y mi papá. Eso no va a ser posible. Ya lo dijo Erika y obviamente basta con que alguien intente. Es más, ya bien lo dijo Erika. Para que ni siquiera lo intenten y no lo sigan pensando de una vez hay que promover el divorcio, hay que solicitarlo para que esa propiedad entre en gravamen y automáticamente ya el juez va a estar avisado que hay por ahí una solicitud de divorcio. Y si no tienes, porque creo que luego lo ponen de pretexto, es que no tenemos dinero para promover el divorcio, nosotros te ayudamos. Pero la cosa es que hagas ya el papeleo, que inicies el papeleo lo antes posible. Ok, Shaly, ¿tú les cuidas al niño? Yo les cuido al niño. Porque estás de vacaciones. Porque estoy de vacaciones. Pero vas a regresar a la escuela. Sí, estoy estudiando. ¿Estás estudiando comunicación? No. ¿Ciencias de la comunicación? No, estoy estudiando contabilidad. Ah, contabilidad. Ok. Y tú has dicho que te da miedo ya quedarte sola en la casa. Sí, ya me da miedo cuidar al niño y quedarme sola solo con el niño. Porque la otra vez mi cuñado llegó borracho y con, o sea, al abrazar al bebé, él intentó besarme. No seas mentirosa. Entonces, yo ya no quiero cuidarles al niño. Porque la verdad es que yo tenía... ¿Puedes dejar hablar a Shally? Por favor. La verdad, yo tenía miedo de decirle a mi hermana porque mi hermana está cegada. Mi hermana está enamorada de él y no me iba a creer. La verdad es que por eso yo no quería decirle. Una cosa es estar enamorada, otra cosa es estar cegada y otra cosa es lo que ocurre. O sea, a ver, si está, si está ocurriendo algo semejante, pues obviamente hay que decirlo. Shally, te crean o no te crean, lo tienes que decir, Fraga, y punto. Sí, lo tenemos que hablar y también comunicarlo porque esto para no hacerle daño a tu hermana pues no está bien. Tu hermana vemos que está cegada y está apoyando actitudes totalmente de un patán, tanto, perdón, pero el papá y el hijo, el esposo. Entonces, háblalo porque si no esto se reprime más y a nivel emocional te va a afectar. Ahora, estás tomando un rol que tampoco te corresponde. Yo sé que como tía quieres apoyar a tu sobrino, pero tampoco te corresponde hacerlo, te está afectando hasta a nivel emocional y ahora este acoso sexual porque es un acoso lo que está teniendo. Es importante porque además no solamente se tiene que hablar psicológicamente lo correcto, pero legalmente también se tiene que hacer lo correcto que es denunciar ante las autoridades, Erika. Yo creo que aquí hay que denunciar dos cosas que me impactan, salvo que el abogado me diga lo contrario, ¿verdad? Uno, es el acoso sexual que debes de saber en qué consiste y además si hay, se está grabando por esa razón de parentesco, no sé qué pienses. Dos, repíteme, tu nombre se me olvidó. Shally. No, no, Jennifer, Jennifer. Es urgente ya que pidas, es la salida de tu hija, ese lenguaje corporal, esa manera en la que te grita, esa forma en la que te trata es humillante, eres su madre, que no te interese lo que el señor diga, pide que se salgan de tu casa, te están violentando y ¿qué es lo que sigue? Te van a golpear y el señor hasta va a violar a tu hija. Póngan una hasta aquí. A ver, vamos a pedirle la opinión. ¿Qué opina, señor pasante? Pues que ni siquiera están en rotundo desacuerdo, o sea, literalmente es un complot. ¿No tienes ni vocabulario para saber explicar? Un desacuerdo, o sea, ¿cómo puedo fijarme en una persona tan fe y tan gorda? Tengo yo a mi esposa, por el amor de Dios, ¿cómo puedo hacerle algo a la esposa? Por favor. Tengo un hijo también. ¿Cuándo viste, en qué semestre viste discriminación? Bien, tercer semestre. ¿Violencia verbal? Tercer semestre y cuantos semestres. Tercer semestre. Y aún así, en tu conocimiento la estás usando. ¿Sabes qué sucedería si hubieras culminado tus estudios, tu carrera? ¿Sabes qué sucedería si te hubieran otorgado una cédula que te respaldara como abogado, como licenciado en leyes? No, se te retiraría porque tú estarías para defender los derechos de los demás, no para abusar de tus credenciales como abogado. Imagínate nada más. Sí aprendí, claro, sí, sí, sí aprendí que no te tengo que insultar, que decirte este, gordo, obeso, como le quieran llamar, ya es una palabra discriminante, ¿cierto? Estás etiquetando a las personas y además, violencia de género, porque es una señorita de la que estamos hablando. Violencia familiar y se agrava porque es su cuñada, o sea, está generando odio. Yo lo pondré en duda, ellas se meten todo y no ve eso. Dudarías de tu hija, pero no dudarías de Oscar. Es que Shari se está dejando también influenciando. Ahorita sí dice que le duda. O sea, machismo también. Y no cambia. Tiene un hermano que es psicólogo y lo que hizo fue, permítame, déjame hablar, ¿sí? Porque su hermano es psicólogo y lo que hacía su novia, que también era psicóloga, déjame te digo que empezaron a terapiarla. No me había dicho ella, yo tengo, o al menos así creo yo, que según no podían terapiar familia, este, que fuera... Preferentemente no, no es lo éticamente correcto, digamos, ahorita vamos. Y cuando Shari me dijo, o sea, luego, luego me fui yo a decir, y tú lo sabes, tú lo sabes perfectamente bien. Yo le dije, ¿por qué tienen que estar terapiando a mi hija si ni siquiera pidieron mi consentimiento? O sea, eso no se hace, Rocío. ¿Puedes quedarte, mantenerte callado mientras habla la señora, por favor? Aprovecha todo el tiempo nada más para estarnos moleste y moleste. Yo me preocupo más por ella. Y ve nada más, o sea, si no es por un lado, es por el otro. que se vaya Oscar de la casa. No entiendo por qué. lo que estarían haciendo no es solamente terapear, como dices tú, sino yo más bien me lo llevaría a la ley y están alienando a una persona. Entonces, cuando tú psicológicamente alienas a una persona, a un bando, al otro, o para que piense de alguna u otra forma, entonces ya se convierte en un delito. Entonces, no solamente tengo que respaldarlo psicológicamente, sino también entra la ley. Es lo que está haciendo su madre. Sí, porque en esta alineación se está creando una manipulación extrema a este grado en donde, pues, a ti te están cosificando, Jennifer, ¿sabes lo que es cosificar? Te están tratando como objeto. Y este término es muy común de los machistas y los misógenos y también de los narcisistas. Sí es recomendable que ya tomes cartas en el asunto, que ya actúes y lo más importante es ir hacia adelante. Tienes que fortalecer mucho tu autoestima. Tu autoestima está formada por dos componentes, la autobalía y la autoconfianza. Y ninguno de esos dos componentes veo que los tengas. Hay que reforzarlo. Yo te acompaño en este proceso para que comiences este proceso legal de una forma más empoderada, vamos a llamarla así, y súper segura. Porque si tú flaqueas en algo, esta dinámica te van a comer todos, como lo estoy viendo ahorita. Y les voy a dar un consejo, ¿ok? A las dos. Hagan más fuerte su denuncia y su demanda. Únanse para presentar esta demanda ante el juez. No solamente la tuya, por la disolución del vínculo matrimonial, sino de ambas por la agresividad con la que son tratadas, por esta violencia psicológica a la que están siendo sometidas todos los días. Eso es algo ilegal. Y más aún cuando viene hacia una mujer. Eso es violencia de género. Cuidado con eso. Ahora, Edgar, híjole, pues he detectado por ahí que estás bien enojado porque Jennifer se fue de la casa. Se indignó cuando te descubrió que tenías un amante. Entonces, tu manera de cobrarte toda esta ira contenida que tienes es vengándote de ella. A como de lugar. No, ella destruyó el matrimonio. Si hubiera luchado, si no hubiera... No, señor. Te tengo que corregir. Ella no fue infiel. Ella no te faltó. Ella no hizo nada ni tenía intenciones de disolver el matrimonio contigo. Pero me orilló. Su error, no. No te orilló, señor. Tan es así que no luchó después por el matrimonio. Te orilló, ¿por qué? Porque descubrió que tenías bloqueadas las cuentas y que en las redes sociales tú subías fotos... Porque es celotipia de ella. Ahora es celotipia. Ahora es celotipia. ¿De dónde aprendiste ese término? ¿Y qué quiere decir según tú? Es muy celosa. Instruyeme. Sus celos eran excesivos. ¿Infundados o fundados? Sin fundamentos. Ah, ¿no? Porque yo atendía bien a las personas que hay. Tú tenías fotos con tu amante en el coche y tenías que si el carrito de los niños de tu amante, que si en las redes sociales la fotografía con tu amante. Sí, eso ya vino después. Eso no es celotipia, señor. Eso es sorprendente, sorprenderte infraganti. Tiene pruebas. Después. ¿Perdón? Eso vino ya después que la bloqueé y todo. No. Porque ella ya era así desde antes. Después de bloquearla, mira, Edgar, hay que tener bastante inteligencia, no solamente emocional, de todo tipo. Automáticamente, tú a una mujer o a un hombre, porque también los hay inteligentes, los bloqueas. ¿Por qué los estás bloqueando? Porque no quieren que yo vea algo. ¿Qué te pones a hacer? A investigar lo que tengo que ver. Así de sencillo. ¿Tú qué pensabas? ¿Que te casaste con una mujer tonta? No, no es tonta. Y obviamente existen pruebas de que tú fuiste infiel. Ahora, si eso te molesta ahora, pues, ¿qué crees? Te hubieras casado con una tonta. No, no me molesta. Lo que me molesta es que haya descuidado el matrimonio y que no haya luchado después. Y tú lo cuidaste mucho. Sí, nunca les faltó nada. Faltando a lo que tú prometiste no faltar. Ser infiel, por ejemplo. Sí. Sí, ¿verdad? Y por eso estás enojado. Pues más por lo que ha causado. Hay de dos sopas. Ahorita ya, hasta mis hijas ya se están peleando entre ellas. Y todos tienen que estar. Nadie se está peleando. Claro que sí. Edgar, tus hijas no se están peleando entre ellas. Tus hijas tienen una diferente opinión respecto a algo que está ocurriendo en tu casa, porque también es tu casa, así como lo es de Jennifer, y es faltas de respeto de Oscar, que yo espero, ¿verdad?, que sea lo suficientemente hombrecito como para cuando menos decir, ah, sí, se me pasaron las copas y me confundí o intenté o lo que sea y no va a volver a ocurrir. Claro que no, solamente vine a cargar a mi hijo porque todo como padre yo sé que a mi hijo no le puede pagar su figura paterna. ¿Es borracho? No, claro que no, admito que estaba pasadito de copas. ¿De dónde sacas para la bebida si no tienes chamba ni dinero? Me invitan unos compadres para viendo el partido. Te deberían de invitar un súper, si tan compadres y tan buenas personas. ¿Por qué no te invitan a trabajar? ¿Para qué? Mis compadres, igual también les digo, no me apalancan, me recomiendan. O sea, ¿dedican a lo mismo que tú a nada? No, claro que no, o sea, ellos trabajan, pero igual también que yo vengo cansado me notan, oye, vente, vámonos a tomar, órale, va. Bien estresado, ¿verdad? ¿Cansado de qué? Si ni trabajas. Puedes perder a tu hijo, Oscar, puedes perder a tu hijo y no te estoy diciendo esto nada más de la lengua para afuera. Yo no soy pasante, te lo repito, pero sí aprendo mucho de mis especialistas, muchísimo, y leo mucho también para saber exactamente cuáles son mis derechos y también poder conducir a este programa y guiar bien a las personas. A mí no me interesa que tengan ese tipo de opiniones como las que tú tienes tan equivocadas. Estás cometiendo un delito tras otro delito, tras otro delito, tras otro delito y fíjate bien lo que te voy a decir, no solamente a ti, sino a ti también. si no se hacen responsables de su hijo, hasta tu mamá te puede quitar a tu hijo. Ay, solo eso faltaba. O sea, encima de que ella me quiere quitar la casa que me dejó mi papá. Sí, Michelle, fíjate, solo eso faltaba, que la ley proteja por encima de todos los demás al menor. Solo eso faltaba. Debería de irse, O sea, si no se va a dejar de irse. Michelle, que las dos se van a dejar. ¿Por qué no se va a rentar un cuarto o algo? Michelle, vete a rentar el cuarto tú, pon a trabajar a tu marido como le dices, hazte responsable de tus obligaciones y deja la tentación de tu hermana lejos de tu marido, porque si ya tu marido se atrevió en estado de ebriedad a faltarle al respeto a tu hermana, perdón, pero ¿hace cuánto conoces a tu hermana? Pues sí, pero eso no es cierto. ¿Hace cuánto conoces a tu hermana? No, tú no crees nada. Tú no crees absolutamente nada. ¿Por qué quieres que fracase como tú también fracasaste? ¿Ya? O sea, ahora... ¿Quién lo hizo? Así como va, es de que le confío porque estoy haciendo confianza. O sea... Va a tratar de tu matrimonio porque le tienes mucha confianza. A ver, Michelle, no quieres entender, está cerrada al igual que tu papá, quien te respalda, por supuesto, pero no queda más que actuar legalmente. Mi deber y mi obligación es vienen por soluciones, vienen por ayuda. Aquí está la ayuda. Nosotros estamos aquí. Aquí está Fraga, aquí está Erika. Estamos todos para atender una red de apoyo. Pero, ¿qué crees? La red de apoyo no va a ser lo que ustedes quieran, sino lo que la ley diga. Nosotros no nos brincamos la ley por nada del mundo. Y sí te tengo que decir, los derechos de tu hijo están por encima de tus propios derechos. Y si a tu mamá en algún momento se le da la gana o alguien ve que ese niño no está bien cuidado, porque supongo que ya tu hermana y lo deberías de hacer, no se lo cuides, que busque cómo resolver la situación del cuidado de su hijo. Es tu nieto, pero no es tu hijo. Y obliga a tu hija, si la amas, oblígala a hacerse cargo de lo que a ella le corresponde. Ahí nos vemos con el juez, señores. ¿Les parece? Pues entonces que se salga ella y yo meto a la mujer con la que estoy y que menos ayude a cuidar el niño. Yo estoy seguro que ella está dispuesta. Ok. Ni vas a meter a la mujer con la que estás, no te atrevas, porque estarías incurriendo en otro delito y podrías ir a dar a prisión. Cuidado, si estás viviendo con una mujer y estás casada con otro, entonces tú estarías cometiendo un delito que se llama bigamia. ¿Sabes qué es? Sí, tener dos parejas. ¿Y a dónde irías a dar? Pues a la cárcel. Sí. Y mira, está así, ya no caben, mejor no le muevas, mejor haz lo correcto. Apóyate en un juez, apóyate en la ley, dale a tu mujer lo que le corresponde o le pagas lo que le corresponde que es el 50% y pones a tu hija y a tu yerno a trabajar o a ver qué hacen. Erika. Sí, claro. Estoy sorprendida de esta situación y de la ley. Además, aquí lo grave, Rocío, los abogados, o bueno, en mi caso, yo veo más allá. Él, que se salga o que él lleva a la señora. ¿Te imaginas a lo que le está exponiendo a una violencia peor, a un homicidio? No, urge que saques a esta gente de tu casa. Hasta en tanto, el juez no determine qué porcentaje te va a dar o quién va a ocupar el domicilio conyugal, que muy seguramente te lo van a dar a ti por un tiempo, por un tiempo determinado. No puedes seguirlo permitiendo, pero necesitas reforzarte primero con los especialistas para poder dar este paso. Concluyo contigo, Fraga. Es muy importante el amor propio y aquí se ve totalmente que tu amor propio está colapsado. Nunca es tarde para trabajar en ello y de verdad te invito a que hoy es el momento ideal para que ya comiences a poner límites y a que aprendas a decir no. Espero que te hayas animado a hacerlo. Sí, sí, la verdad sí por ello. Pues listo, cuenten con nosotros. Únanse para hacer valer la ley y para pelear por sus derechos y cuando digo pelear no es agarrarse del trompo, es simplemente hacer lo que han dejado de hacer por tanto tiempo. Desde el amor podemos pedir muchas cosas y una de las cosas que podemos pedir es lo que te corresponde. Nada más. es el simple respeto. Gracias por haber venido, señores. Nos vemos ante el juez. Ahí nos vemos, ¿ok? Y ve leyendo porque vas a estar ante un señor juez. Lo que yo creo que nunca ibas a hacer, señor pasante. Gracias, Erika. Gracias, Fraga. Y me despido de todos ustedes compartiéndoles este mantra que hice especialmente para ustedes a manera de reflexión, a manera de poder trabajarlo para realmente discernir con la mejor intención a lo que somos llamados y a lo que tenemos derecho. Cuando trabajas en ti, cuando aprendes a reparar tus heridas, que todos las tenemos, entonces vas a estar listo para recibir el amor más puro y transparente. Ese que también todos merecemos. Y cuando llegues a ese punto, permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permites, mañana nos vemos aquí con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces. Gracias. Gracias.